Bienvenidos a 6Gamers ¡Hey! ¡Pole Mundiales! ¿Qué tal? Bienvenidos, ya los he extrañado. Vamos por aquí G-Man y estos son los random con otro poquito más de Call of Duty Mobile, ¡claro que sí! Muchachos, hoy toca otra vez Battle Royale, vamos a ver si nos recuperamos de lo que pasó en la partida anterior. Como les dije en aquella partida, no todos los estilos de juego son para todo el mundo, así que vamos a ver qué tal nos va en este. Voy a intentar emplear el mío, pero otra vez ligándolo, solo que esta vez sí voy a buscar la Sniper, empezando. Bien, aquí voy a aprovechar también de usar otra actitud, ya usamos el droide, hemos usado médicos, uff, y hemos usado... ¡ah! no me da tiempo, no me da tiempo, vamos a usar la de área transportada, no sé si se la puse, no sé si se la puse, si no me fui con médicos, lo lamento, quise intentar usar área transportada, pero si no, bueno, vamos a ver qué tal nos va porque también tenemos tiempo que no... De hecho, en esta temporada no hemos usado médicos, lo absoluto. Si nos venimos como médicos, pues ni modo. ¿Será que nos lanzamos otro YOLO como la partida pasada, a ver si sale? Si nos mataron, pues nada, nos vamos para otras partidas, pero... así va, así va, así va. Apúntale bien, allá la estoy viendo, está sola, no veo a nadie, YOLO. No, ahora sí veo gente cayendo para allá. Ok, eso no sé... ¿Cómo demonios pasó? Ok, eso no sé... ¿Cómo demonios pasó? Y sí, nos vinimos como... como médicos. Me vendía súper genial... que agarrara... una puta adrenalina de algún lado. Un día le digo, pensé que moría. Pensé que moría. ¡Hostia puta! ¡Dame! ¡Adrenalina, mijo! ¡Vamos! Ok, Yeman, cálmate. Vamos con calma. Ok, ya tenemos... Sniper. Bien. Ya vamos más calmado. Ya saben, ahora que he probado la utilidad del drone, siento que tenía la actitud de médico... eh. Ojo, si uno sabe usarlas bien, con cualquier actitud puedes ganar, con cualquiera. No se dejen engañar. Pero... Yo... Particularmente... Siento que hay actitud de que se usan mejor que otras, que te dan más ventaja que otras. Y la de médico no es mala. Pero... Si hay mejorcitas. Y bueno, ya lo mejoramos. Aquí no hay nada. Vámonos. Vamos a buscar... Ese sniper que va cayendo por allá. Ah no, ya ha caído en cuenta que la casa está dentro de la zona. Hola, señor avión. Hola, señor avión. Ajá. Voy a quedarme aquí. Para vigilar la caída de la caja. Y ver si llega alguien. Porque como yo no tengo el drone... Ahí está. Me llegó alguien. Le paso yo con la... ¿Ya agarró la caja? Sí, ya la agarró. Se fue rápido. Bueno, para la base de lanzamiento. Ahí se arman chingadasos... interesantes. Vamos a ver, vamos a ver, está cerrando en una zona bastante interesante, la verdad, así que, adiós helicóptero, no conseguí el sniper, no importa, me quedo con lo que tengo, ¿Donde? Bien, listo, snipeando como un campeón, y estoy usando una M21 por si se lo preguntan, no sé cómo, producto del lag, ahí hay otro, listo, sigo con este pendiente, ya, permítate morir y regreso, gracias, bien, como les dije, aquí se arman unos buenos chingadazos, de hecho por ahí se están armando unos reggaetones bien chéveres, pero no los veo, salite por acá, listo, eso fue todo, rey, ajá, pero ya activaron una bola Pikachu, no estás, no estás, revelate, por ahí explotó, por ahí explotó, la, ah, yo sabía, lo único malo del art, del art, del M21, que no llega tan lejos, escucharon por ahí, hola, pero es que les encanta esta zona, y a mí me encanta no pegarles, listo, el snipe desde aquí es un deleite, en serio, si tuviese una Arctic, y no necesariamente la legendaria, estaría, ok, yo voy a decir entonces, saben, muchas veces lo que pasa es que el lag en serio hace que la bala salga cuando le da la gana, y eso es demasiado molesto, para los que no me crean vean el pin, solo vean el pin, ajá, te vi, listo, yo me estaba enegipiando a mí, se nota, ahora te va a lanzar para acá, nooo, bueno, no importa, que se arme, no importa, listo, Oh, mira lo que tenía este señor Adiós Ok No, nada, me mató en la zona, ah no Ni yo me creí eso que acababa de pasar Al otro sí lo mató en la zona Pero hay un otro por acá No Esas cosas... Super ilógicas, sí, 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 sí Me ponen demasiado tenso A ver ¿Dónde están putos? Ahí está, menos el dron Hijo de perra Justo iba a decir, daría lo que sea por tener el dron Y ahí van y me la lanza O sea que el otro que queda también tiene... No Estás aquí arriba ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya te he visto ¡Listo! 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 ¿Saben a qué se debe eso? A que conté con la ayuda y el apoyo de mi Baby Yoda ¡Ustedes no lo ven! El programa está apoyando ¡Baby Yoda! ¡Basta, PC! ¡Ségueme en TikTok! ¡Y suscríbanse! ¡75 puntotes! ¡Puntotes! ¡Puntotes! ¡Más que son! ¡Sí! ¡Bueno, Martín! ¡Bueno, Mundiales! Con esa aplastante victoria Y en lo personal importante No me gusta jugar así tan agresivo Porque... Ni yo sé qué hago Pero me imagino que mis expresiones deben ser un deleite Ya las disfrutaré O bueno, ya las habré disfrutado mientras hiciste este vídeo Es un re dolar esto En fin Ahora les toca a ustedes Suscribirse Un mancito de allá abajo Y activar la campana Por favor Porque así van a estar pendientes de cada vez que traigamos un nuevo videito Se viene de todo Se viene mucho contenido diferente No solo random Sino series Noticieros, tops Y muchísimas cosas Que si quieren saber qué tan buenas están Pues suscríbanse Además, si quieren estar aún más atentos Vayan a las redes sociales Porque aparte de publicar Cuando publicamos Valga la redundancia Un vídeo También compartimos información y noticias al día Y compartimos bastantes cosas hermosas y divertidas En el Tik Tok De Baby Yoda Es decir Abashi Así que síganos por allá Además Si quieren apoyarnos Por favor Por favor Recuerden que no es obligatorio Porque el amor que ustedes nos están viendo Ya es Algo inmenso Pero para aquellos que estén dispuestos a hacerlo Y puedan El Patreon está bajito Y Si no Pueden ir a la Epic Store O a Fortnite A comprar pavitos Con el código de 6games Dicho esto Yo les despido Hasta la siguiente momento Chao